Servicios especiales y personalizados El servicio al cliente incluye acciones, procesos y ejecuciones que se llevan a cabo para fidelizar al cliente. Este se encuentra implícito en cualquier actividad comercial. Por ejemplo, en el caso de que acudamos a una tienda, esperamos recibir el mejor servicio, sea en rapidez, amabilidad, etc. El servicio al cliente refleja el espíritu de la empresa o negocio, refleja quiénes somos. Todo requerimiento del cliente, por simple o complicado que sea, debe ser atendido por nosotros. Ante cualquier petición, primeramente debemos analizar cuán viable puede ser éste, si podemos realizarlo o no. No nos compliquemos sin motivo. Tratemos de que, a menos que sea algo no permitido por las reglas del hotel, el cliente siempre sea complacido. Dar un buen servicio depende de nuestra buena actitud. Siempre hay dos opciones a escoger. Optar por la correcta siempre nos dará mejores resultados y se obtendrá la fidelización del cliente.